Hola, bienvenidos a mi canal. Pues miren, nos voy a preparar algo muy sencillo. Voy a preparar unos saquitos porque nos vamos a ir a la leña ya que se terminó la leña delgadita y tenemos que ir a atraer porque quedó pura leña gruesa. Ya que con la delgadita es más fácil hacer la lumbre. Pues aquí ya tengo los frijoles bien refritos. Y para los saquitos también voy a preparar chicharrón de chile y también unos nopalitos. Ahora voy a rebanar los nopales. Nada más le voy a rebanar la mitad de la cebolla. Bien, pues miren, para el chile de chicharrón son dos ajos, cuatro chiles serranos, un chile guajillo, chiles de árbol tostado y cinco jitomates. Miren nada más, de repente empezó a hacer mucho aire, ojalá que sí me escuchen bien porque pues ya estamos bien entrados con el video. Pues ahora sí ya voy a empezar a preparar las tortillas. Tengo que meter los papeles. A la masa porque si no el aire se los lleva. Y pues la sombrilla la amarré porque si no si la tumba el aire. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Unos saquitos van a ser con frijoles y chicharrón y otros con frijoles y nopal y otros con frijoles y queso. Los voy a poner aquí para que no se nos enfríen. Con frijoles, nopales y chiles de tomatillo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos para la barbuna! ¡Vámonos! ¿Qué es la mitad? Vámonos, ahora vámonos para tu papá Y la otra Voy a ir grabando pedacitos del camino Como pueden ver El camino está largo Y pues todo es puro campo Miren, ahorita es el tiempo de la plantada Están plantando melón, tomate, lechuga Este es un campo de almendra ¿O de almendra? ¿Cómo se dice? Acá este es de pistache En fin, aquí está bien bonito A mí sí me gusta Aquí es un lugar muy rico en agricultura Y está lleno de pura gente trabajadora Y mucha de esa gente es de mi platanal Bueno, nuestro platanal Pues ya llegamos Aquí es donde trabaja mi esposo Y pues tenemos que llegar por él Porque es el que va a cortar la leña Nosotros no somos tan fregonos Como para agarrar la motosierra Bueno, si nos enseñan a lo mejor sí Vámonos Ya llegó Vámonos Salió a trabajar Y vamos a trabajar Y vamos a trabajar A ver, ahorita entre todos Vamos a contar Toda la que está tirada Miren Ok A mí me gusta contar Todas las que ya están viejitas Porque estos salden muy fácil Estos me sirven para hacer la lombra Voy a hacer un montón Ah, ya me voló el bordo No, ya me voló el bordo No, ya me voló el bordo Miren Miren, ya existían muchas barañitas Bueno, así les decía mi bancha Era mi abuela La mamá de mi papá Yo me acuerdo cuando iba con mi mamá Y con ella la leña Siempre me decía Raquelita, tú ayúdame a juntar barañas Y hacíamos el montón de barañas Y ellos pues de leña más gruesa Aquí hay el grasa en los taquitos Pasa menos de nopales Queso con pijones Sin chiles, sin chiles No puedo No puedo Pasa menos de chicharrón Queso con pijones Pues ya nos vamos Se le acabó el aceite de la cadena a la motosierra Así es que esto fue todo lo que se alcanzó a cortar y a juntar Así es que vámonos Llegamos a Mendotá Llegamos Llegamos Pues ahora se va a bajar la leña Porque se hace tarde Pues nosotros vamos a seguir bajando y acomodando la leña Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!